Si no les importa, vamos a comenzar el acto. Si os podéis poner por aquí, os lo agradecería. Buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos a esta presentación. Le quiero dar la bienvenida muy calurosa al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano. También, por supuesto, una bienvenida muy calurosa al teniente de alcalde, delegado de deportes de San Roque, Ángel Gavino, que nos acompaña también hoy. Y a los miembros de la Federación Andaluza del Rugby, que están esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos, también en general, a los que nos acompañáis hoy. El Club del Rugby del Estrecho cumplía 10 años de vida el pasado año 2020. Un año que, como todos sabemos, ha sido muy difícil debido a la crisis, tanto sanitaria como económica, provocada por la pandemia. Han sido unos meses en los que desde el Club se ha continuado trabajando, a pesar de todo lo que estaba pasando. Y hemos continuado trabajando con tesón e ilusión para que el Rugby no parase durante esa temporada y la actividad de las diferentes categorías continuase siempre en la medida de lo posible. Desde el Club, además, se están ultimando eventos varios para celebrar esos 10 años de vida. Unos eventos que van a desarrollarse a lo largo de la próxima temporada. En la última década de este proyecto del Rugby, que se inició gracias a un grupo de incondicionales del Rugby de la Comarca, se ha consolidado el club como uno de los clubes imprescindibles en el panorama de este deporte en Andalucía. Hemos presentado equipos en todas las categorías, desde sub-6 hasta equipos senior, con un total de 250 licencias. Nos reafirmamos siempre en nuestra apuesta, desde el primer momento de la vida de este club, por formar a la base del Rugby. También tenemos que destacar ese equipo senior, que ha militado en Primera Regional Andaluza y que ha hecho un papel bastante destacado. Señalar también que las selecciones andaluzas de Rugby en todas las categorías cuentan cada vez más con alumnos y con jugadores de nuestro club. También les quiero contar que, a pesar de todas las dificultades de esta recién terminada temporada, nos sentimos especialmente muy orgullosos del equipo femenino, que era su primera temporada y ha hecho un enorme trabajo y ha cosechado unos brillantes resultados. Y marcados en la lista de retos pendientes, tenemos, por un lado, sacar adelante un proyecto de rugby inclusivo y, por otro lado, la Liga Local Escolar de Rugby en San Roque, en la que participen todos los centros escolares, tanto de primaria como secundaria del municipio. También me gustaría destacar que, desde su creación, el club se ha convertido también en el anfitrión perfecto de equipos extranjeros, en su mayoría británicos, que se desplazan hasta esta zona y no solo vienen a jugar al rugby, sino también vienen a disfrutar de la zona del municipio. Y unas visitas que nos colocan en el mapa europeo del rugby. También les cuento que la disputa de partidos en el campo municipal de rugby de Polo Nuevo de Guadiaro forma parte del paisaje normal de un fin de semana en esa zona. Y las empresas del entorno también reconocen el valor añadido de ese deporte y apuestan por ayudar al club en muchas de las actividades que desarrollamos. El rugby pensamos que es el gran deporte que viene, su crecimiento ha sido muy significativo a nivel de fichas y de niños durante estos últimos años y nuestro club es un buen ejemplo de ello. Yo ahora voy a ceder la palabra al presidente de la entidad, al presidente del club, a David Arias, que es el que realmente nos va a contar el futuro que nos espera y cómo vamos a empezar a andar en ese nuevo futuro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes, en especial, como ha comentado Belén, a Juan Lozano, presidente del municipio de Campos Gibraltar, a Ángel Gavino, teniente alcalde, concejal de Deportes de San Roque, y a todos los presentes que estáis hoy aquí en un día tan especial para nosotros. Un día muy especial para nosotros. Como sabéis, ha sido una temporada muy difícil, como ha comentado Belén anteriormente. Una temporada en la cual hemos tenido que luchar con una pandemia, de la cual todavía no nos hemos podido reponer, y en la que esperamos que salgamos, como en el rugby, cada vez más fuerte y mejor. Y una temporada en la que hemos sido capaces de sacar nuestro proyecto deportivo adelante, con mucho tesón y mucho trabajo. Desde aquí también aprovecho para darle la enhorabuena, aunque yo soy el presidente del club, como siempre digo, soy una cabeza visible de un proyecto, de un grupo humano tan grande. Muchísimas gracias a mi junta directiva, que está aquí presente. Por favor, un aplauso para todos ellos, porque han sido un trabajo muy grande y muy duro. Y sobre todo también en la faceta deportiva, como siempre, a Ezequiel Vigo, que es una persona que este año daremos también próximamente nuevas noticias sobre él. Sin entenderme mucho en lo que ha sido el pasado del club, hoy estamos aquí en un día y en un acto muy especial, y os hemos citado para presentaros lo que va a ser la nueva imagen del club, ya que, como sabéis, el año pasado el club cumplía 10 años, 10 años de historia, 10 años con nuestro lema, siguiendo creciendo en el rugby y en el panorama andaluz, como también ha comentado Belén. Y hoy estamos aquí presentes para dar este salto de calidad a nivel de imagen, y sobre todo para demostrar y para hacernos ver de que el rugby en San Roque está presente, y de que el rugby en este municipio queramos que siga creciendo. Así que os presentamos hoy la nueva imagen del club, de la cual pasamos de llamarnos Club de Rugby del Estrecho a llamarnos Club de Rugby San Roque Rugby Club. Con esta nueva imagen el club refuerza en el municipio todo lo que el deporte quiere que estemos ahora mismo en esta situación. Un proyecto deportivo y un cambio de nombre que nos hace ligarnos aún más al municipio, un municipio que se vuelca cada día más, no solo con el deporte del rugby, sino con todo el deporte. A la vista está la cantidad de mejoras que se realizan en todas las instalaciones deportivas, a la vista está que cada vez hay más deportes y los jóvenes deportistas sanroqueños pueden realizar todos los deportes prácticamente que existen, y si no, pues nos inventaremos deportes nuevos que puedan realizar. Y para nosotros es un orgullo el poder llevar el nombre de San Roque a través de nuestro club, el Club de Rugby, por todo el municipio, por toda Andalucía, toda España y a nivel internacional. Como ha comentado mi compañera Belén, todo este trabajo que estamos realizando se centra sobre todo en los pilares de realizar una apuesta deportiva importante, crear escuelas deportivas y crear torneos y ligas a nivel escolar en todo el municipio sanroqueño, y sobre todo el poner en el panorama del rugby nacional e internacional la chincheta en el mapa de color rojo que San Roque está presente. Sin mucho más, sin extenderme mucho más, apostar también e indicarles que desde el club se ha hecho también con este cambio de imagen y este nuevo. Hemos querido también contar con una empresa internacional, como es Macron, bien conocida por muchos de vosotros, ya que viste a muchos clubes, tanto de fútbol como en nuestro caso de rugby, una empresa que tiene origen en Italia y que cada vez está más afincada en el panorama nacional, y que bueno, al final, pues también nosotros lo hemos elegido a ellos, ellos nos han elegido a nosotros, y actualmente pues somos en la zona de Andalucía el único club que va a contar con las vestimentas y la marca de Macron. Desde aquí también, pues le agradezco mucho a la marca, a esta marca, que pueda facilitarnos este año todo lo que son el material deportivo, y que le damos desde aquí la enhorabuena a todos los representantes de Macron que han venido hoy aquí también para estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuevamente, sé que estar aquí hoy para nosotros era un día especial, sé que a muchos de vosotros tenéis muchos compromisos, y os agradecemos de verdad de corazón el que habéis podido estar con nosotros. No me quiero olvidar, por supuesto, de los patrocinadores, los sponsors que también estáis aquí, los que estáis siempre ayudándonos en el club, me gustaría comentar que está aquí Ben Betman de Holmes Soto Grande, que está Mariana de Ibex, futuros sponsors que también están aquí presentes, que esperemos que en el acto de hoy terminemos de convencerlos para que se suben, si no, no os preocupéis que la piscina esté ahí, los podremos tirar al agua, por darles un toque de humor al evento, y no os preocupéis que todos esperemos que este año consigamos juntos seguir adelante y que el rugby sigamos creciendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir, y que viva San Roque Rupi Club. Antes de que os marchéis, Nacho, representante de Macron, va a hacer el sorteo que hemos preparado para todos los asistentes, que hemos entregado un numerito, y va a entregar, por cortesía de la marca de Macron, una camiseta oficial de la selección de Gales. Con vosotros, Nacho, representante de Macron. Bueno, yo soy Nacho de Macron, para nosotros, como hijo David, es muy importante estar con el club, empezamos a hablar hace bastante, fuimos avanzando, y bueno, llevamos un acuerdo, la ropa va a ser muy linda, así que, nada, equipados vamos a estar. Así que, gracias. ¿Sale el número uno? ¿Sí? No está arreglado, ¿eh? El que sale, sale. El que sale el siguiente, que lo tenga yo. Justo, no, mentira. El... El 6. 6. 6, 6, 6. ¡Digo! ¡Qué suerte, Nacho! ¡Qué suerte, Nacho! ¡Qué suerte, Nacho! Bueno, tuyo. Ahí va. Miren, te lleva la bolsita. ¿Listo? Voy a pasar la palabra a nuestro concejal de deportes, Ángel Gavino, por favor, Ángel, si eres tan amable. Unas palabras, por favor. Aprovechando tu presencia hoy aquí con nosotros. Nadie nos ha dado que hay. Darle la palabra a un político sin estar preparado. Eso es como... Bueno, deciros que... que lo que yo tengo que hacer es agradeceros. Agradeceros muchas cosas. Primero, estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación. Deciros que Juan Carlos le hubiera encantado estar con vosotros aquí, pero que es imposible. El verano en San Roque es muy, muy complicado. Hoy nos toca... nos toca el rugby, nos toca el caballo y nos toca... Y la verdad es que, afortunadamente, la actividad es grande y no se puede estar en todos lados. Pero bueno, aquí estamos y sabéis que tenéis el apoyo de nuestro alcalde también. Debo agradeceros algo muy importante. Primero que hayáis estado 10 años al pie del cañón y evolucionando. Yo os lo digo porque a lo mejor no me conocéis con otra ropa. En este caso me traigáis la ropa que no ha vivido porque también tengo que regañar. No me has dicho que he vinido con chaquetas. Pero es verdad que yo me he dedicado durante mucho tiempo a hacer progresos de educación física y también he colaborado con vosotros en los centros donde he estado comentando el rugby. Desde que llegasteis hace 10 años habéis hecho este trabajo y hay que agradeceros. Y para mí lo más importante es agradeceros lo que estáis haciendo ahora y lo que lleváis haciendo desde hace unos años. Yo creo que hemos llegado, ayuntamiento y club, a ese entente, a esa unión que yo creo que he estado buscando hace tiempo. Yo llegué hace dos años nada más, pero creo que desde el principio os quise trasladar que es lo que queríamos. Es decir, el ayuntamiento no puede hacer su trabajo sin que lo hagáis vosotros. El trabajo es vuestro. Y la identidad de cada club, nosotros tenemos 40 clubes, trabajamos con 40 clubes. de diferentes actividades deportivas. Pero la identidad queremos que la mantenga el club. Pero el proyecto nuestro del deporte base vosotros lo habéis entendido perfectamente. Y quiero agradeceros el trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo y que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Es decir, sabéis que la demanda que nos hacéis, hay veces que la podemos cumplir y hay veces que no la podemos cumplir. Pero la voluntad es que vosotros seguáis creciendo. Nosotros lo hacemos para que vosotros seguáis creciendo. Porque si crecéis vosotros, haráis el trabajo mejor todavía y el trabajo egoístamente es el que queremos hacer nosotros para los niños de San Antonio. Así que muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo y dentro de 10 años aquí estamos de veros. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente por venir. Muchas gracias, Ángel, por sus palabras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Carlos. Te ha tocado. Y no me quiero ir también sin despedirme. Dar las gracias a lo que le enseñaron que nos ha dado también la oportunidad hoy de realizar este magnífico evento. Se me olvidó antes también comentar. Gracias a Alejandra, a los responsables de marketing del club, que también han hecho un trabajo muy grande. Y nuevamente muchas gracias a mi junta directiva. Muchas gracias a todos. Ahora, por favor, nos vayáis. Tenemos un pequeño... Gracias. Gracias. Gracias.